La delegación veracruzana de deporte especial participó este fin de semana en el selectivo de San Luis Potosí, rumbo a los mundiales de primera fuerza que será en Londres, Inglaterra, y para el mundial juvenil que será en Suiza. Los veracruzanos, acompañados por la presidenta de la Asociación Veracruzana de Deporte sobre Silla de Ruedas, Marta Reyes y otros entrenadores consiguieron 20 medallas de oro, 9 de plata y 6 de bronce. Y será esta misma semana cuando decidan, a través de un ranking nacional, quienes asistirán a la justa mundialista. El entrenador paralímpico, Emanuel Campos, del Club Cachorros de Acayucan, espera que vayan varios veracruzanos. La verdad, los de Veracruz tienen grandes posibilidades. Yo siento que unos 4 o 5, como mínimo, sí van al mundial. Pero pues, ojalá puedan ser más. Ya nada más esperar el ranking y que el Comité Paralímpico Mexicano y CONADE decidan quiénes son los que irían. El ranking se hace de las marcas del evento que tuvimos ahorita en San Luis Potosí, el Abierto Mexicano. Este es el único evento selectivo para ir al mundial a Londres y al mundial a Suiza. Ahí es marca, no es por medallas. Y en base a su marca, se asigna un porcentaje. Haz de cuenta que si te piden 10 metros en lanzamiento de bala y lanzaste 15, pues tienes casi el 150%. Y así van a ir sacando quién tiene mayor porcentaje y menor. Y hasta que alcancen los 9 lugares, esos son los que irían a esa competencia. Al mundial asistirán 18 deportistas repartidos en 9 de pista y 9 de campo, los cuales se darán a conocer en próximos días. Edgar López Herrera, RTV Más Deportes.